El video viral de Daniela en Minuto para ganar antes de entrar a Gran Hermano, dijo que usaría el dinero para Alrededor de tres meses pasaron desde que Gran Hermano dio inicio, con tanto tiempo en pantalla Siguen saliendo cosas inéditas de los participantes En esta ocasión le tocó a Daniela Quien participó en Minuto para ganar unos años atrás Lo raro de la situación no es que haya estado junto a Marley y Liz y Tagliani Sino que los fanáticos del programa empezaron a cuestionarse si desde ese momento los productores de Telefe Le echaron un ojo y la colocaron como una posible candidata para la casa más famosa de la Argentina Además, otra particularidad es que fue la ganadora de 100 mil pesos, una cifra bastante grande Pero lo raro llegó cuando le preguntaron para qué usaría el dinero A lo que ella contestó que lo invertiría todo para su casamiento, el cual estaba al caer En cuanto a lo que contó en Gran Hermano, nunca mencionó que estaba comprometida Y que estuvo junto a Marley y Liz y Algo similar ocurrió con Julieta Poxgio días atrás Quien participó en 100 argentinos dicen Esto hizo cuestionar si la producción les prohibió hablar sobre su pasado televisivo En su cuenta de Twitter, la periodista Adriana Bravista compartió el video y escribió Daniela en Minuto para Ganar Nunca dijo en Gran Hermano que estuvo con Marley y Liz y en Minuto para Ganar Y por lo tanto conoce productores Vestuaristas, maquilladoras, técnicos, etc. en Telefe Y sí, está todo inventado y más en la televisión de hoy Gran pifí de producción no averiguar bien si la participante era conocida Sí Me acuerdo Bastante intensa fue su participación Muchas personas que yo conozco estuvieron en esos programas ¿Cuál es el problema? Se anotan y los llaman así de simple Comentaron otros usuarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!